¡Yow, yow, yow! ¡Yow, yow, yow! ¡Vale arriba, toque! ¡Vale arriba, toque! ¡Vale arriba, toque! ¡Vale arriba, yow, yow, yow! ¡Yo me dices 3, 2, 1, tiempo! El APS te hace juro que te rompo todos los pete Porque panas con mi terreno no te metes Voy a ganar hoy día pedazo de sonquete Pero no, vos viniste con el post y creas juguete El post y creas juguete Ahora siento que la calculadora Estoy improvisando, no como Tora Que me habláis y ya te ganó en cobardía Quien te hace esperar que no lo vayas a hacer ahora Mi hijo ya no se usa, no pone en la balanza Con mi flow, mi flow hermano, te dejes las cancias Pero viene el otro Tienes arrogancia, esto es batalla Me estoy dando confianza Yo tengo un pulso consciente Porque tranquilamente pierdes el culo El retenimiento El más rebuscado hueonado Que todos mis compas los discurso al presidente Más rebuscado que la cara de este hueón Más rebuscado que este hueón caminando en la población Más rebuscado que esta hueá de batallón Ya le he rompido el eslabón Mira tengo rimas más maravillosas Van a ganarme en la escena Sorry es una mentira piadosa Sabes que en la improvisación no soy un juguete En la escena me siento un muñeco de acción Yeah, yeah Hijo de lo cual digara mentir Un juguete igual que tonto y pata Tení Andy Hoy afuera lo que tú dijiste no es verdad Tú me dais confianza Pero recuérdame acá Un paso a la inseguridad Bueno Esta cantrampira Hey Tiene Andy Ahí vos las zapatillas Tenís mentiras Hermano Andate pa' la cuna Móndete una mentira Piadosa Prefiero decir la verdad de una Termina no en ninguna casa Pequeño en la esquina Con mi problema No descorto a mi iniciativa Entra la casa toda mi movida Eres un juguete Por todo el día está muerto en vida Yo tu sau rebuscado ya tiene la copia en marca Por eso que mi rimas estructuralmente ya te estancan Habla y deja en su suela Dicen cualquier nombre Y vos soy el único güey Aunque tienes suela intacta Está diciendo tu juguete Porque esta muestra vida Tu pa' tu color no soy un juguete Porque ella siempre te olvida Y cuando ya crece No pudiste tu ni tu con el puto JPS Yo como que no pudo con el puto JPS Solamente es el mismo así que aparecen el 10 Mira solamente te simplifico Prefiero ser un juguete weón Que le chupa el pico Estáis hablando weón Ey de seguro siempre llega y se motiva Cabros todas las manos arriba Que el loco ya lo olvidan Si tu eres JPS Hay que ir la cartulina Hay que ir la cartulina hermano Pesa que te pese Yo estoy improvisando Estoy en agua y rompese Vos te llamais Rapper Pulento Eris Rapper Y eris el hijo de S Última Es el Rapper Ape Un placer gogo Voy causando este derrape Siempre matos como un colo Porque tengo el Philip No tengo port Cartulina Porque mi mente es un arcohílico